La Ciudad Me largué pa' beberme tu ausencia Pero olvido de amor es maltrato Aún me quedan dolencias del alma Y no duermo por ver tu retrato Tu carmín se tatuó en mi mejilla Tu perfume lo llevo por años Según yo ya me hallaba a la orilla De tus juegos, mentiras y engaños Tan a gusto, tranquila y sonriente Encontrarte otra vez quien dijera Mientras yo soy un muerto viviente Solo en esta ciudad traicionera Quise hallar fin a mi mal oficio De sentirme tu hombre y tu guía Quien dijera que en este bullicio Mi alma está más perdida y vacía Tu carmín se tatuó en mi mejilla Tu perfume lo llevo por años Según yo ya me hallaba a la orilla De tus juegos, mentiras y engaños Tan a gusto, tranquila y sonriente Encontrarte otra vez quien dijera Mientras yo soy un muerto viviente Solo en esta ciudad traicionera Que se me ha De tus juegos, mentiras y engañas Estas es una ciudad que viajaba